La ingletadora es la más peligrosa, está muy preparada para que no veamos el disco nunca, con lo cual no nos podremos cortar, pero siempre... Siempre que trabajemos con ella tendremos que apretar tanto un botón como el otro por protección, sobre todo, ¿vale? ¿Está bien esto? Vale. Al principio yo traje unas mordacitas que sujetaban la máquina, pero bueno, estarán perdidas. Pero bueno, esto es siempre sujetando la pieza bien, nunca vais a ver el disco. Si tú no metes la mano nunca te va a cortar, ¿vale? Esto igual tenemos la posibilidad de cortar a 45 grados. Ajustamos el grado. Y cortamos. Y tenemos posibilidad de cortar... Ahí tendríamos los cero grados. En cuanto la flechita esta caiga con el cero, estamos a cero grados. Y luego tenemos la posibilidad de cortar también otro tipo de ángulo. Que es ese, ¿vale? Apretamos aquí. Aquí también tienen los ángulos, de 45 a cero. Y lo mismo, cortamos. Sobre todo cuando tengáis que cortar alguna pieza así que sea larguita. No la cortéis muy justa, porque si no tendrás que meterla. Este es el corte que te hace, que normalmente se utiliza para hacer cuadros, cancos, lo que quieras. Esto es, esta es la posibilidad de cortar por la parte de abajo. Luego tenemos la posibilidad de cortar por la parte de arriba. Igualmente, siempre ajustando la máquina. Bajamos. Bajamos y ajustamos la máquina. Para que la máquina no se mueva. Igual, no vemos el disco, con lo cual no hay posibilidad de cortar, a no ser que metamos la mano. Bajaremos un poco esto, porque así podemos cortar a la altura de la máquina. A ver dónde están los cacharritos estos. Es que no... No, 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 sí, están aquí. Ya tenemos el disco por fuera Y lo único que hacemos es Volvemos a poner la máquina en funcionamiento Vamos a poner la máquina en funcionamiento Como no hemos cortado porque no llega al disco Lo que hemos hecho ha sido rebajar Si lo ponemos más abajo Bajaremos más el disco Con lo cual la pieza ya La vamos a ver sobrepasar Al tener esto y apretando este botón Tiene la opción de dejarlo fijo Y bueno pues esta no tiene la opción de hacer inglete porque lo que gira es la base Los ingletes los hacemos siempre en la parte de aquí Y ya está Lo que sí hay que tener es mucho cuidado Porque si por casualidad estamos hablando con alguien Y se nos escapa la madera Puede ser que nos corte la mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video